¿Qué proceso debemos llevar a cabo para conseguir que nuestro cerebro sea un super cerebro? Hoy revisamos el credo del super cerebro, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 605. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos. Cuando alguien emprende, cuando alguien lanza algo, una pyme está lanzando un nuevo servicio, un nuevo producto, un nuevo canal y pues a través de una nueva estrategia, una nueva planificación, aliados, inversión, en fin, muchísimas cosas. Y la consolida, la logra y puede vivir de ello apasionadamente, pues de esto se trata. Ya saben, este podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar y guiar a todos aquellos que están en este propósito. Y hoy estamos terminando la semana, viernes 15 de enero del 2021. Hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que aprovechan las mañanas para escuchar a los pajaritos. Bueno, aquellas personas que tienen todavía, que no están de pronto en estas grandes ciudades o que pueden acercarse a algún lugar y disfrutan de los sonidos de la naturaleza. Guau, es que es maravilloso. La naturaleza nos inyecta, nos da su sabiduría, nos refresca, nos calma, nos equilibra. Que esto es súper bueno, ¿no? Esto, bueno, dedicado este episodio sobre aquellas personas amantes de la naturaleza y que están ahí también disfrutándola y también cuidándola. Va dedicado el podcast. Hoy, como les decía, viernes, vamos a hablar en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor sobre el credo del súper cerebro. Y hemos sacado algunos episodios del podcast hablando de esto y seguiremos sacando algunas cosas que realmente yo las comparto en los viernes porque son de otro contexto, hablan sobre el trabajar con nosotros mismos y ahora, claro, siguiendo el libro de Deepak Chopra, El Súper Cerebro, que va junto con Rudolf Tanzi, que es un bestseller, ¿ah? Les recomiendo realmente que lo lean. Aquí estamos sacando algunos extractos de algo, cosas importantes que nos llaman la atención y que sé que son valiosas y las quiero compartir a ustedes con mi valiosa audiencia. Pues nada, ya vamos a entrar en detalle. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten katiaaman.com, el Netflix de los emprendedores. Estamos por relanzar la academia. Mucha gente me ha preguntado, tengan paciencia, por favor. Pero bueno, mientras tanto, aquellas empresas que quieran implementar estrategias de marketing digital, pues estamos aquí para atenderles junto con mi equipo e implementar diferentes. Y sobre todo, hoy aquellas personas que quieran promocionarse de manera eficiente, haciendo campañas, haciendo una buena segmentación en la audiencia, manejando de manera estratégica el enfoque en las campañas de Facebook para iniciar conversaciones en WhatsApp, pues ahí les dejo los enlaces para que puedan contactarnos, que identifiquen también cuál es el detalle de nuestro servicio. Y pues nada, estaremos felices de poderles ayudar. Bueno, ahora sí, volvemos al tema de hoy. Como les decía, haciendo un seguimiento a este maravilloso libro, El Super Cerebro, de Deepak Chopra, que realmente les recomiendo. Bueno, vamos a hablar, de hecho, les quiero... Ya he hablado en varias ocasiones también sobre cómo usar los dos hemisferios del cerebro. Esto se lo abordó en el episodio, que no me recuerdo, el episodio 415, que venía muy de la mano cuando estábamos haciendo un seguimiento del otro libro, de los libros... ¿Cómo es? Perdón. De Stephen Covey, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? También, este... ¿Cómo utilizar la totalidad del cerebro? ¿Cuáles son los roles del cerebro? Que vimos la semana pasada. Les dejo para que podamos complementar, ¿no? Porque este tema de los roles del cerebro sí que son interesantes. De hecho, quería hablar al respecto un poco, pero ya lo había hecho en este podcast del 291, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿qué diferencia es el cerebro estándar? O cómo piensa un cerebro estándar y cómo piensa un cerebro, un super cerebro. Entonces, y esto en los cuatro roles, se recuerdan que teníamos cuatro roles, que eran el de líder, el de creador, el de profesor y el de usuario. Pues bueno, veamos solo un ejemplo para que vean lo interesante que es, ¿no? En el rol de líder, ¿no es cierto? Cuando estamos pensando como un cerebro estándar, pues podemos decir, no me exijo de pronto comportamientos distintos a los que ya he tenido en anterioridad, con anterioridad. Y esto quiere decir que de pronto estos cerebros estándar están más pensados en la monotonía, en el día a día, en no esforzarse a pensar, ¿no? Pero en cambio, un super cerebro, ¿qué diría? Cada día representa una nueva oportunidad. Así que es ver la vida de otros ojos, ¿no? Y esto, bueno, como les digo, les recomiendo que revisen el episodio 291, donde se habla exactamente cómo piensa un cerebro estándar y cómo piensa un super cerebro en los cuatro roles, como líder, como profesor, como creador, como usuario. Vale la pena revisarlo. No me voy a meter en detalle a eso porque ya lo habíamos visto. Igual, cómo utilizar las dos zonas del cerebro, el derecho y el izquierdo, que si podemos llegar a ese contexto, pues vamos a hacer, nuestras actuaciones van a ser más integrales, no tan racionales, también van a ser creativas. Bueno, es una maravilla, ¿no? Ahora, pero el tema que nos convoca ahora justamente era revisar este credo del cerebro. Y bueno, este credo del super cerebro es en el cual vamos a identificar cómo, atención, se relaciona la mente y el cerebro, que no son lo mismo. Uno puede decir, no, es que es mi mente y mi mente está en el cerebro. Pero, pues no, no está ahí. Ahí quería compartirles algo muy personal. Cuando falleció mi querida hermana menor, que fue para mí un dolor súper grande, yo busqué muchos libros de, digamos, como para entender un poco más la muerte o qué es lo que está pasando detrás de la muerte. Y hay un libro maravilloso que se llama de Alexander, se me va el nombre que es, vaya, se me fue el nombre, perdón, le voy a buscar y les pongo, ¿no? En las notas del programa. Pero este libro habla de un neurocirujano que él tuvo una muerte ya pronosticada, pero que él tenía recuerdos luego de esa muerte. Entonces, ahí en ese libro se habla claramente cómo una persona científica comenzó a entender de que no todo lo que diga de pronto la ciencia va muy de la mano y que hay cosas que ya la ciencia no puede explicar, ¿no? Entonces, y ahí hablaba que la mente no está en el cerebro. Bueno, dentro de este contexto, hablemos los 10, digamos, del decálogo, de este credo que debemos aplicar. Entonces, el primero sería, el proceso siempre implica ciclos de retroalimentación. Entonces, vamos como, pensemos que para llegar a un super cerebro vamos a tener que estar como un círculo contínuo, una constante mejora con ciclos de retroalimentación. Que así terminamos y todos los libros de los principales, digamos, mentores, al menos a las personas que yo valoro, que son muy, que aportan mucho, como fue también el caso de Stephen Covey, terminó con el séptimo hábito de afilar la sierra, que es un círculo continuo. Entonces, imagínate, aquí también hablamos que para crear o salirnos de un cerebro estándar a un super cerebro, vamos a entrar en un proceso de ciclos de retroalimentación. Estos ciclos de retroalimentación son inteligentes y adaptables. Sí, la idea es que vayamos cambiando, no siempre el ciclo va a ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque en el número tres dice, las dinámicas del cerebro se equilibran y se desequilibran, pero siempre favorece el balance general, también conocido como homeostasis. Entonces, bueno, para aquellas personas que no conozcan de la homeostasis, justamente homeostasis. Vamos a revisar qué es la homeostasis. La homeostasis dice que es un conjunto de fenómenos de autorregulación conducientes al mantenimiento de una relativa conciencia con la composición y las propiedades del medio interno en un organismo. Bueno, o sea, en forma general, ¿qué podríamos decir? Que es una propiedad de los organismos en su capacidad de mantener una condición interna. O sea, que todo se equilibre, digámoslo así, ¿no? Que todo se regule. Y esto es parte de esta naturaleza infinita en la cual formamos parte. Pero bueno, que me voy por las ramas. Nos vamos con el número cuatro. Utilizamos el cerebro para evolucionar y desarrollarnos guiados por nuestras intenciones y objetivos. Miren qué tal cómo conecta con lo que hemos hablado en el resto de episodios en el podcast. El tener una intención consciente, el ya visualizar un objetivo presente, eso te va a ayudar justamente a evolucionar tu cerebro. Tu cerebro se va a adaptar justamente a ayudarte a conseguir esas intenciones y esos objetivos. Vamos con el número cinco. La autoreflexión. Dice que nos empuja hacia territorios desconocidos. Qué brillante, ¿no? Entonces, claro, una de las premisas del super cerebro es que si no vas a hacer siempre lo mismo, te vas a enfrentar siempre de pronto a situaciones diferentes. Y cómo, pues, tu cuerpo, sobre todo tu mente, digamos que tu cerebro, en este caso que estoy hablando mal, que tu cerebro va a esforzarse para generar nuevas condiciones neuronales y justamente entrar en estos terrenos que no conoce y ampliar el círculo de influencia que hablábamos en el otro libro, ¿no? Número seis. Múltiples áreas del cerebro se coordinan de forma simultánea. Y es que esto es una maravilla. Nuestro cerebro es nuestro, digamos que uno de nuestros principales activos. Nos permite, bueno, pensar de forma simultánea, coordinar muchas cosas que a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces, imagínate, estamos entrando en un mundo en el cual vamos a poder trabajar de manera consciente el desarrollo de nuestro cerebro. Número siete. Tenemos la capacidad para monitorear varios niveles de conciencia. Dice, aun cuando nuestra concentración está puesta en algo, lo general, por ejemplo, dormir o soñar. De hecho, el tema del sueño es súper interesante también. Algún momento también hablé en el podcast de los sueños. Hay fases de sueño y hay una parte en que tu actividad cerebral, aunque estás dormido y estás en una fase más profunda del sueño, es cuando el cerebro está más activo, ¿sí? No conozco más información, pero es que estos temas son realmente apasionantes. No sé, a mí me apasiona, me encanta hablar de este tema. Si es que quieren que siga hablando sobre esto, temas de sueño, temas así que interesante. Al menos los viernes que nos desconectamos del marketing, de las ventas, de los emprendimientos y nos concentramos en nosotros mismos, son temas realmente apasionantes. Realmente que sí. Bueno, este otro, vamos el ocho. Las, todas las cualidades del mundo conocido, o sea, que nuestros cinco sentidos perciben, digámoslo así, como la vista, el sonido, la textura, el gusto, dice, se crean de maneras misteriosas mediante la interacción, atención, entre la mente y el cerebro, ¿sí? Es decir, claro, ¿cuáles serían los inputs? No es cierto, son nuestros cinco sentidos, pero la interacción que se ejecuta entre la mente y el cerebro hace justamente que conozcamos de manera impresionante o retroalimentemos como vemos el mundo, ¿no? Nueve, la mente es el origen de la conciencia, no el cerebro. Y claro, aquí entramos ya en este plano de que es todo este tema de la intuición, de lo que percibiste, de lo que sientes, está en la mente y no en el cerebro. Qué interesante. Y la última, la diez, solo la conciencia se comprende a sí misma, no hay explicación mecánica derivada de lo que sabemos del cerebro, que sea suficientemente entenderlo. Es decir, aquí ha habido muchos avances científicos sobre cómo funciona el cerebro, pero pensar que este término de conciencia no está enlazada directamente con el cerebro, está enlazada con la mente y que todavía hay muchas cosas que no podemos entender o explicar, ¿sí? Que esto es ya aparte de, sin entrar para nada en temas de religión, sino en temas de, pues digamos, de divinidad, de espiritualidad en forma general, porque yo considero que, pues, no somos solo carne y hueso, tenemos algo adentro y que se conecta con todo lo que está en el mundo de lo que vemos, ¿no? Y pues bueno, con esto terminamos. Espero que haya sido de su agrado, de su interés, de este tema, que haya, que haya, que les haya puesto hoy viernes en una pensar, bueno, ahora vamos a entrar con Katia a los viernes a ir replanteando cómo vamos trabajando en nuestro cerebro, cómo entender la mente, la conciencia, el cerebro, cómo percibimos. Es, es apasionante. Así que nada, pues deseándoles que tengan un feliz viernes, que terminen la semana con todos los éxitos. Ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y yo digo esta frase y mi hijo me la, me la ha copiado y él se emociona. Dice, mami, es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que él me dice, tipo, ya en la tarde, mami, ya desconectate y vamos a hacer cosas que nos encantan. Y pues bueno, de eso también se trata la vida, de compartir, de vivir, de recargar energías para escucharnos y vernos el próximo lunes como un segmento de emprendimiento. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.